... Según informa la Delegación de Seguridad Ciudadana que coordina al Teniente de Alcalde José Luis Navarro, el aviso concerniente al buitre negro se recibió a través del 112 sobre las 14 horas del día 1. El animal había caído en el patio trasero de una vivienda situada en la barriada de Torreguadiaro, cuyos ocupantes se habían percatado del hecho tras escuchar un extraño ruido. Al parecer, el buitre se había posado en una maceta que al no poder resistir su peso cayó al suelo del patio, hecho que generó el estrépito que puso en alerta a los vecinos que de inmediato avisaron al 112. Al poco tiempo aparecieron tres agentes de la policía local que portaban una manta con la que consiguieron tapar la cabeza del animal para tranquilizarlo, no sin un forcejeo previo que provocó cierto desorden en el patio de la vivienda. Una vez calmado, los policías se llevaron al buitre hasta las dependencias del crema a cuyos profesionales se dejó su custodia. El buitre negro es una especie protegida y el ave de mayor tamaño de toda la fauna ibérica. Es de carácter más bien solitario y rara vez emigra, algo que hacen más frecuentemente los jóvenes que abandonan el nido. En los años 60 llegó a ser un ave muy escasa en España, si bien en la actualidad la población se ha recuperado en gran medida con más de 2.000 parejas. En cuanto al buitre leonado, la información sobre su localización en las inmediaciones del Toril llegó a la jefatura de la policía local sobre las 17 horas del mismo día de Todos los Santos. Según la información, el animal estaba poniendo en peligro la seguridad del tráfico. Agentes de la policía local y patrullas de la Guardia Civil se trasladaron a la zona, siendo los policías los que procedieron a su captura. El ave fue trasladado también a la crema de Algeciras. El buitre leonado es un ave relativamente abundante en España. Es especial, en especial sobre todo en las zonas montañosas del centro de la península. Y en España está catalogada como fuera de peligro de extinción, si bien se considera especie de interés especial.